Bucoterm, la primera gama de salud bucodental, es una gama única de productos formulada para el cuidado bucal, respetando el ecosistema oral y manteniendo su equilibrio con eficacia testeada clínicamente. Proporciona beneficios únicos adaptados específicamente al bienestar bucal gracias a su contenido de sales minerales y oligoelementos, le confiere propiedades calmantes y remineralizantes. Su alto contenido de oxígeno ayuda a neutralizar las bacterias anaeróbicas estrictas responsables de la enfermedad periodontal y el mal aliento. Su pH básico, pH igual 8,1, obtenido mediante un proceso patentado único, regula la acidez de la boca, el principal factor de desequilibrio del ecosistema bucal. Bucoterm Dental Sprite, ideal para preparar los tejidos prequirúrgicos y lograr una higiene profunda posquirúrgica fundamental para un tratamiento exitoso. Ayuda a aliviar la inflamación, irritación y a reducir la sensibilidad gingival. Dentro de los tratamientos realizados en periodoncia se encuentran diferentes procesos quirúrgicos que buscan detener el progreso de la enfermedad y o regenerar los tejidos perdidos recuperando su función y estética. En este sentido, un buen proceso de cicatrización rápido y confortable para el paciente es determinante para el éxito del tratamiento. Las biostimolinas, fracciones ST98 y K mayor a 1000 contenidas en el extracto acoso de trítico en búlgare, ejercen una acción que favorecen y estimula la repitalización de los procesos de reparación tisular a través de la formación, maduración y migración de fibroblastos, lo que conduce a una rápida síntesis de tejido de granulación proporcionando las condiciones para una cicatrización rápida y eficiente.